¡Hola chicos! Bienvenidos a Perfumática MX. Mi nombre es Moni González. Chicos, el día de hoy vengo en colaborativo nuevamente con mi bellísima amiguita Jenny de su canal Las Fragancias de Zahira. Jenny tiene un canal súper bonito, lleno de muchísimas reseñas y es una persona bien linda, bien dulce, tierna, agradable. Me encanta su canal, me encanta su personalidad tan bonita. Chicos, vayan y suscríbanse al canal de Jenny. Es una niña súper linda. Les va a encantar su canal. Así que por favor vayan y suscríbanse a su canal. Les quiero platicar el temita que les traemos el día de hoy. Y nosotros elegimos traerles tres perfumes de catálogo que huelen a caro, ¿ok? No parece que fueran unos perfumes súper económicos. Así que bueno, les quiero sorprender con estas bellísimas opciones. A ver si ustedes me platican si tienen alguna de estas o si están por comprarla. Y pues bueno, espero que les sirva esta información, ¿ok? Chicos, vamos a pasar con la primerita que es de hecho la última que me llegó. Creo es esta de aquí. Se llama Vera. Vera de Saison, ¿ok? Esta es Vera de Saison, ¿ok? Chicos, este perfumito me costó... Ay, es que huele tan rico este perfume. Se los juro que me encanta. Es como un floral, perdón, un floral muy endulzado, muy rico. Este perfumito me costó nada más y nada menos que 220 pesitos mexicanos. O sea, como 11 dólares. Viene en una presentación de 50 mililitros. Ay, chicos. Creo que por aquí no traigo perfumito. A ver, vamos a ver. Les quiero platicar un poquito de este perfume. Ay, es que huele súper rico. Es así como frutal, floral, muy endulzado. Contiene praliné, ciruela, frutos rojos, rosa, violeta. Y también contiene... Bueno, yo vi que decía como tiramisón. O sea, yo me imagino que debe ser como tiramisú porque dice cremosidad de tiramisone. Yo creo que es como tiramisú. Como el postrecito del tiramisú que ustedes saben que me encanta. Aquí les dejo una botilla o un gif para que sepan cuál es. Este aroma es riquísimo, de verdad. O sea, es un floral endulzado, delicioso. La verdad es que yo no me la creería que este delicioso perfumito es de catálogo. La verdad es que es un aroma muy delicioso, bastante llevadero. A pesar de que es un aroma bastante dulce, porque la verdad es que es un aroma muy dulce. Es un aroma que se puede llevar todo el año. Es muy versátil, bastante agradable. Y chicos, me encantó su duración porque para ser de catálogo se me hizo súper bien. Hay perfumes de diseñador que duran menos que eso. Este me duró entre aproximadamente 5 o 6 horitas. Y la verdad me encantó este perfume. Se los recomiendo muchísimo. Es súper delicioso, la verdad. Fíjense que no tiene así como que mucha evolución en mí. Todo el tiempo sale oliendo muy rico. Son, como les digo, unas flores como muy endulzadas. Con esa parte del pralinel, tiramisú, frutos rojos, ciruela, violeta y rosa. Me aprendí muy bien las notas, chicos. Huele exquisito. La verdad es que les recomiendo muchísimo, chicos, que este perfumito se lo compren, ¿ok? Es completamente delicioso. Aparte es muy económico. Y la verdad no parece que fuera el catálogo. Su calidad es súper, súper buena, duradera. Y aparte es un aroma delicioso. Huele mucho la parte del praliné, ¿ok? Le siento tantito de rosa y cualquier puntito de violeta. Es que es un aroma muy, muy bien equilibrado. La verdad es que es delicioso. Así que, bueno, chicos, les recomiendo Vera de Saison. Es un aroma de catálogo que huele a caro, ¿ok? Vamos a pasar con mi siguiente opción, chicos. Y les traigo Mini Coquette de Cermat, ¿ok? Chicos, esta viene en la sección de niñas en Cermat. Ustedes saben que Cermat es una marca mexicana de perfumes y productos de belleza, ¿sí? Y, bueno, me han estado enamorando sus aromas. La verdad es que si tú eres de México, date la oportunidad de conocer Cermat. Este perfumito me costó 350 pesitos. 350 pesitos. O sea, es súper económico, la verdad. Y fíjense que yo vi en el catálogo que era como una inspiración a Bella, perdónenme, a Luna, Luna de Nina Ricci, ¿ok? Aquí les dejo la fotito de Luna de Nina Ricci para que sepan cuál es. Bueno, es una inspiración a ese perfume. Sí tienen algo de parecido, ¿ok? No se los voy a negar. Pero este me gusta más porque es más dulce, es más carameloso. Ay, es que este perfume huele tan rico. De verdad, huele súper, súper carameloso. Déjenme les cuento así de las notas porque de este para que vean no recuerdo nada. Pero sí, bueno, recuerdo que traía vainilla. Aquí está, chicos. Contiene mandarina. En su salida es bastante cítrica, muy rica. Berries, que son como tipo frutos rojos. Jazmín, vainilla y sándalo. La verdad es un aroma súper rico, como les digo. Chicos, no parece de niñas. Es un aroma delicioso. La verdad se parece, como les digo, mucho a Luna de Nina Ricci. Pero este es un poquito más, como más cremosito, ¿ok? Y más dulcito, ¿ok? Y es un aroma súper, súper delicioso. Ay, les recomiendo mucho este perfume. Es como un cítrico, perdónme, un caramelo medio endulzadón, así bien delicioso. Y este me dura las cinco horas, ¿ok? Me dura cinco horas. Es un aroma muy... Ay, chicos, es que huelo vera y me encanta. Se me vino el aroma de vera y... Ay, es que huele delicioso. Bueno, este, pues también es un gourmand, igual. Le siento muchísimo el caramelo. El jazmín un poco, la verdad es que se siente ahí como que de fondo. Se siente cremosito por el sándalo. También está la parte bien gourmand del caramelo, ¿ok? Y esa parte cítrica de la mandarina y los frutos rojos, ¿ok? Los berries. Ustedes saben que los frutos rojos son aciduladitos. Entonces, bueno, le da esa parte, es como citriquita. Ay, este perfume es completamente delicioso, exquisito. Así que, bueno, les recomiendo mucho también Mini Coquette de Cermat. Súper, súper económico, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar con mi última opción. Quiero platicarles que este perfume a mí me fascina. Se los acabo de poner en un videíto de mis perfumes que amo con locura y pasión. Este perfume me encanta, me encanta muchísimo. De verdad, chicos, les prometo que estoy embobada con este perfume. Me gusta mucho. Vera también me encanta, pero la verdad es que definitivamente, no siento que se los vuelva a traer por aquí, pero no podía dejarlo fuera de este top porque este perfume no huele a económico, no huele a barato, ¿ok? Es un aroma bien delicioso, chicos, bien delicioso. No podía dejarlo fuera. Es que este perfume es completamente exquisito. Contiene rosa, ron, cacao. Creo que también contiene frambuesa. Y a ver, chicos, déjenme les cuento bien bien sus notas para ya pasar a lo que es el aroma. Licor, frambuesa, rosa y cacao. Como les dije en un video anterior, este lo comparan, ¿ok? Lo comparan muchísimo con lo que viene siendo la Nuit Tresor de Lancome. Y la verdad, chicos, es que se parece un montón. Una amiga me visitó hace unos días y ella traía en su bolsa la Nuit Tresor. Yo ya no tengo ese perfume, lo tuve hace muchísimo tiempo. Entonces lo sacamos, saqué mi perfume, lo comparamos y yo, oh my God. Se parece muchísimo. Ay, lo amo. Es que esa salida licorosa con frambuesa es un aroma completamente delicioso. Y Marie Corsette de Avon. Chicos, de verdad, este perfume me fascina tanto. Les juro que es de mis favoritos ahorita. O sea, es de mi top. O sea, de mi top 10. Yo creo que de mi top 5. O sea, de verdad, este perfume me tiene completamente flechada. Enamorada. Es un aroma delicioso. Súper llevadero. Dura 6 horas aproximadamente en mí. La verdad es que es un aroma dulce, seductor, atractivo, delicioso. La verdad, la verdad, chicos. O sea, no se pueden quedar sin probar este delicioso aroma. Incluso a mí me gusta más este que la Nuit Tresor. Porque les comentaba que la Nuit Tresor tiene como un fondo jarabosito muy fuerte que mi amiga me dice que a ella es lo que le gusta. Me dice, Mónica, eso es lo que a mí me gusta. Dice, es lo que a mí me gusta. Este, de los perfumes de la Nuit Tresor. Este, y sus flankers que traen esa parte como jarabosita de frutos rojos. A mí no me gusta para nada. Y aquí no está. Entonces, uy, este perfume me hace muy feliz. De verdad, se los recomiendo también. Ay, lo quiero mucho. Lo amo. La verdad, huele delicioso. Ay, qué perfume tan rico. De verdad. Aparte, es un aroma súper halagado. Y como les digo, no parece de catálogo. Huele a un perfume caro. Es como un, para mí, una versión mejorada de la Nuit Tresor. ¿Ok? Porque aparte contiene una nota bien suave de cacao que le da una calidez deliciosa. Esa parte como así duladita la frambuesa. En su salida de licor. La rosa. Es que este aroma es guau. O sea, de verdad, chicos. Como les digo, ahorita está, yo creo, en mi top 5. Y yo creo que me lo voy a acabar súper, súper. Súper rapidísimo. ¿Ok? Bueno, chicos. Les voy a hacer un conteo nuevamente de los perfumitos que les traje el día de hoy. Vera de Saison. Con praliné. Con rosa. Con violeta. Ciruela. Frutos rojos. Es un aroma delicioso. ¿Ok? Mini Coquette de Cermat. Que viene siendo en el lado de las, este... Como que para tipo para las niñas. Y, pero no. Es un aroma que huele como si fuera de adulto. Y, por último, Imari Corset de Amon. Chicos, no se pierdan estas preciosas joyas. La verdad es que son deliciosos estos perfumes. Se los recomiendo un montón. La verdad es que a mí me fascinan. Y están a precios súper accesibles. Este, no les dije cuánto me costó, chicos. Este me costó 135 pesos. O sea, menos de 150 pesos. Como 6, 6.50, 7 dólares. Algo así. ¿Ok? Este como 17 dólares. Y este como unos 11 dólares. ¿Va? Bueno, chicos. No se les olvide que vengo en colaborativo con la bellísima Jenny de su canal. Las Fragancias de Sahira. Así que, bueno. Más les vale que vayan al canal de Jenny. Y vayan a ver las opciones que ella nos trae. Vayan y suscríbanse a su canal. ¿Ok? Y díganle que le mando mucho cariño y muchos besitos. ¿Ok? Chicos, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Bye.